que tiene, digamos, un nuevo abogado, pero que no va a iniciar una batalla judicial contra Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito. 3 de la mañana, 28 minutos de Chespirito y México, o México. Vamos a España, vamos en este caso a la comunidad valenciana. ¿Estás ahí, Eloisa Patat? Hola, Eloisa, ¿cómo te va? Buen día para vos. Hola, Héctor, buenos días. Sí, sí, amaneció el sol, calor. Estoy en la comunidad valenciana. ¿Qué tal todo por ahí? Espectacular acá. Bueno, primero contanos, porque tenemos como broche de oro de esta entrevista un material que armaste que está espectacular, así que, sin spoilear, titulanos y contanos dónde está, porque lo que vemos es una especie de parque temático, ¿no? Bueno, ahora estoy en la pileta del hotel, en la piscina del hotel. Estoy en un, se llama Ciudad de Vacaciones, Marinador Ciudad de Vacaciones. Es un complejo hotelero de parques de atracciones, parques temáticos. Estamos en la comunidad valenciana, estamos en Oropesa del Mar, en el Mar Mediterráneo. Es decir, que dejé Euskadi, el Mar Cantábrico, que es bastante frío, y me vine al Mar Mediterráneo, que es más calentito. Yo es que soy de aguas calientes. Claro, Excelente. ¿Qué temperatura tendrás ahora? Y ahora son las ocho y media de la mañana y hará unos 21 grados. Bien. Está haciendo calorcito, no llega a los 30, pero temperatura perfecta. Oye, vos tenés ahí una postal, por lo que vemos, de, a ver, cómo será nuestro verano, ¿no? Por decirlo de alguna manera acá en Argentina, porque lo que ves es un hotel con pileta, no veo a nadie, pero contame cómo se vive esto, no sé, al mediodía o cuando explota, se respeta la distancia, hay protocolos, ¿no? Sí, sí, no ves a nadie porque es temprano, la pileta más o menos arranca a nueve y media, diez de la mañana. Tenía en cuenta que anoche acá hay show en vivo y de todo y nos acostamos re tarde. Claro. Entonces, todavía toda la gente está durmiendo, toda la gente que desahice un hotel enorme, toda la gente debe estar durmiendo o desayunando en el magnífico UF, porque acá lo que venís a hacer es pileta, show y comer y comer y comer. Así que yo creo que me llevo un kilo de más fijo. Después a correr. Y además están con todas las labores de limpieza, cada mañana van terminando, se limpia el hotel de arriba abajo y luego durante el día, digamos, como que se mantiene. Es un hotel muy grande, si bien no está toda en la capacidad que puede haber, porque hay aforos limitados, pero bueno, las medidas COVID son a rajatabla. ¿Cuáles son las medidas COVID? Todo lo que sea dentro del hotel, con mascarilla, siempre. Y gel hidroalcohólico, caminás y te pones gel, caminás y te pones gel, caminás. O sea, yo creo que nunca tuve las manos tan desinfectadas en mi vida. Claro, claro. Porque este es un verano distinto, ¿no? Porque si bien el verano pasado ya estaban en pandemia, estábamos todos en pandemia, no estaba la vacunación. Ahora es, entiendo, con protocolos también, con cuidados, pero digamos con una tranquilidad por el hecho de la vacuna. No sé cómo se vive en primera persona, porque es la especulación que uno puede hacer desde acá. Bueno, yo todavía no me he vacunado, porque como ya te había dicho, pasamos el COVID, así que hasta noviembre no me toca. ¿Cuánto tiene que pasar? Y más o menos unos seis meses. No sé si me llamarán antes o no, pero sí es verdad que la gente de mi edad, de los 30 y pico, ya también está siendo vacunado y se está previendo vacunar a los niños de 12 a 18 años. Entonces, bueno, están ahí trabajando un poco las mentes de la parte sanitaria del país, viendo cómo van a manejar esa vacunación. Por lo pronto, la gente sí que es verdad estaba un poquito más relajada, lo de usar mascarilla, el interior lo tenemos súper incorporado y luego lo ideal de este verano es que podemos salir al aire libre y no usar la mascarilla. Entonces, quieras que no, el verano cambia mucho. Hoy me cedió marcha atrás, hoy cuando yo abrí el programa, hablaba de España como uno de los lugares en los que se está evaluando volver con restricciones. ¿Cómo está esa situación? Bueno, todo depende de la zona o la región en donde se encuentre. Si es verdad que hay comunidades que quieren volver al toque de queda, digamos que el problema ahora está en la gente más joven. Que como el ocio nocturno está restringido hasta las 3 de la mañana y no hay las discotecas bailables, digamos, hay bares. ¿Qué pasa? Que la gente joven hace botellón, el famoso botellón en las playas, como el ambiente y el calor. La mayoría de las comunidades dura toda la noche. ¿Qué hacen los chavales? Los chavales compran bebidas y se van a beber a la playa. No está permitido, pero es que son miles. ¿Qué es el problema? ¿Cómo lo frenás, no? No, claro. Y si no van a la playa lo hacen en una plaza, como lo hemos hecho todo en alguna época, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en época COVID es un peligro y los contagios entre la gente joven aún se han disparado. Entonces hay comunidades que lo que quieren hacer, quieren restringir o tener toque de queda sobre las 11 o sobre la 1 de la mañana. Pero el toque de queda solo se puede dar si estamos en estado de alarma y el estado de alarma es algo que lo maneja, digamos, a nivel estatal. Entonces, bueno, hay ahí un tira y afloje entre la presidencia, las comunidades, que, bueno, está por verse a ver qué va a suceder. Che, y te cambio de tema y vuelvo al hotel. Voy a ser rechusma con lo que te voy a preguntar. Mirá lo que es. Sí, ya estoy envidiando con todo mi corazón. Escúchame, muy chusma, pero tengo que saber, ¿cuánto cuesta alojarse ahí y qué tenés incluido? Contame un poquito los números. Bueno, te voy a contar un poquito los números. A ver, cambia mucho, depende de los días, depende si es julio o agosto. Agosto suele ser mucho más caro. Digo esto por si alguno está pensando, cuando pueda viajar a Europa, el agosto, que vendría a ser como nuestro enero, es el mes más potente. Entonces, es el mes más caro. Traten de venir antes o venir en septiembre, que es más barato. Este tipo de razón es una cadena muy grande, tiene 5 estrellas, 4 y 3 estrellas. ¿Qué es lo que sucede? Que en estos complejos tenés un todo incluido o pensión completa. Podés elegir entre las dos modalidades. Y si no, mirá, te voy a mostrar. A ver, hay unos apartamentos, unos apartamentos que son del mismo complejo. Te podés quedar ahí y podés pedir. Sí, podrían ser un poco más baratos o para más gente. Podrías, además, porque te podés hacer la comida ahí o podés disfrutar de los servicios del hotel. Entonces tenés diferentes opciones para los diferentes bolsillos. ¿Cuánto puede salir más o menos, más o menos, tres días para una familia de cuatro, dos niños y dos adultos? Y calcular unos 600 euros con pensión completa, parques temáticos para los niños, parques acuáticos. ¿Total? ¿600 euros total? Sí, sí, total. El alojamiento y la comida que vamos... Ya te digo yo que de aquí salís rodando. Porque es el desayuno, la comida y la cena. Por ejemplo, ahora yo soy diabólico a veces. Te voy a plantear algo, no sé si se va a poder. ¿No podemos meternos a ver qué hay para desayunar? ¿No podés ir con la cámara a ver qué se puede desayunar o no te van a dejar? No, no. Lo que pasa es que en Europa, sobre todo, los derechos de imagen de las personas individuales están muy protegidos. Está bien, tenés razón. Entonces, no puedo grabar a nadie que le salga el rostro y que sea muy visible. Por eso te mandé un videíto más o menos para hacerte un resumen de lo que se puede comer y lo que no. Perfecto. Ahí está. Para que lo puedas dar. En el video que preparaste, hagamos ya el título del video y yo te voy a despedir en vivo y vamos a ver tu super trailer que armaste. ¿Qué es lo que armaste? Titulalo, contale a la gente qué vamos a ver. Vacaciones en pandemia en vacuna. Porque, vamos, nos lo hemos pasado genial. Mirá cómo tengo la voz. Claro, tanto parque acuático, toboganes. Yo, mirá, estaba así con los toboganes. Porque van rápido. Pero, bueno, aquí tomé aire y digo, yo me lanzo y disfruto de todo. Y hemos disfrutado como niños. Entonces, podemos decir, volver a ser niños. Porque nos lo hemos pasado espectacular. Bueno, nos vamos a... En aquí, en Oropesa del Mar. Está espectacular. Oíme, Eloisa, yo te despido ahora. Nos quedamos con vos igual en el video que nos preparaste especial y exclusivamente para Canal 26. ¿Cómo te seguimos en Twitter o en Instagram, en redes sociales? Con mi nombre, Eloisa Patat. Me parece que me tengo que traer el cartelito. Me acabo de dar cuenta que me escribieron el otro día. Me dice, Eloisa, vos tenés que ponerte el cartelito. Claro. Bueno, chicos, Eloisa Patat. Quédense, ¿cuántas Eloisa Patat conocen? No. Muchas no creen. Además, ponés Eloisa P y ya aparece tu cara. Mirá, te voy a mostrar un poco porque a mí, yo soy muy de pileta, digamos, de piscina. Mirá, vamos a subir por acá por el pecito. Y lo bueno es que acá después hay animación, juego para los chicos. Así que los que somos padres disfrutamos mucho del staff, del staff que es toda gente joven. Claro, dejás a los pibes ahí y te quedás tranquila. Claro, nos entretienen los pibes y nosotros podemos disfrutar del show, de un mojito, que también nosotros nos merecemos vacaciones. Obvio. Y también de los chicos, si no está mal decirlo. Eloisa, te agradezco mucho todo tu trabajo que ahora vamos a compartir con la gente. Te mando un beso grande. Un beso grande y los espero cuando puedan viajar en lugares como este. Y seguimos recorriendo el país de forma digital. Me encantó. Beso grande, Eloisa. Chau, chau. Adiós chicos, que tengáis buen día. Chau, chau. Eloisa Patat, que se queda porque ahora la van a ver en lo que nos preparó exclusivamente para nosotros. Eloisa Patat, la buscan en Instagram, arroba Eloisa Patat. Claro, porque es nuevo, es el verano en Europa con la pandemia que todavía existe, pero con la vacunación. Entonces es un poco de ir soltando la soga, dándonos un poquito más de soga para animarnos a hacer, a disfrutar, pero no olvidándonos de que el coronavirus sigue existiendo, que nos podemos contagiar. Fijate que ella es el ejemplo. Bueno, tuvo coronavirus hace un par de meses, un mes y medio. Tiene que esperar un lapso de tiempo hasta la vacuna, o sea que está cubierta por los anticuerpos que te pueden llegar a dar el hecho de haber estado contagiado. Pero igual hay que cuidarse, porque uno nunca sabe. Están en España, puntualmente en Valencia. Nosotros hoy hablábamos al principio del programa que España como país está evaluando, según las distintas comunidades, volver o no a lo que ellos llaman el estado de alarma, con las restricciones. Eloisa Patat nos regala este recorrido en el verano valenciano. Mira. Desde el balcón. de la habitación del hotel, podemos ver un poquito todo el recinto. Estamos en la ciudad de las vacaciones, estamos en Marinador. Allá tenemos el mar. Y esto es un complejo de edificios con piletas, todo especialmente pensado para las familias y para la diversión. De la habitación del hotel, me lo veo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! Hay que cuidarse. Yo no estoy tan segura de no poner por lo menos un kilito de más. Es que está todo tan rico que vas picoteando, vas picoteando. Y usted dice que no picotea. Pero yo vas picoteando, vas picoteando y después vamos a tener que salir a correr todos. ¡Oh! ¡Oh! Hace calor, hace calor. Hace mucho calor. Las temperaturas llegan cerca de los 30 grados y nos vamos a zambullir en los parques acuáticos que hay aquí en Aropesa del Mar. Porque esta ciudad de vacaciones tiene de todo. Incluso estos gigantes parques acuáticos. ¡Gracias! 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 Yo no sé si ustedes son de toboganes de agua, pero hay unos, hay unos que van bastante ligerito, ¿eh? Y que te raspan, te raspan todo. Pero bueno, el que quiere adrenalina, que se suba a los toboganes grandes y el que no, que se quede acá en el Chiqui Park. ¡Aquí para atrás! ¡Gracias! Impresionante, las vacaciones en Valencia. Una genia, Eloisa Patat con nosotros. Mirá que bueno, todo el recorrido que hizo con su marido, vacaciones en pandemia en Valencia, con todos los protocolos. Gracias, Eloisa, por todo este trabajo para nosotros, pero puntualmente para la gente que nos está mirando. Y ahí se va, saluda a Eloisa desde Valencia, en la trasnoche de Canal 26. Ahí estábamos, sé qué lindo, fuimos de vacaciones con ella. 3 de la mañana, 45 minutos, se quedan con nosotros. Descendió la temperatura 6 grados 3, la térmica en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos ahora con más información internacional.